Música De tu llamada salgo de mi cama La emoción es la que gana Voy rumbo a tu casa y prendo un vlog Atrizado la paso mejor Voy pa' con mi baila y alegón Dices que me amas Quiero darle la chora pa' no hay son Prendo la laera Bien caliente le das un calor Me fascina la combinación Hermesura, la drogadicción El rojo se apodera de tus ojos verdes Sigues quemando y en la piel te saca frente Me miras fijamente, quieres que te bese Y yo con gusto a mi no me dices dos veces Dice la gente que pa' ti soy mala influencia Que soy malandro y que me muevo un ton de vieja Pero no saben que te bajo las estrellas Y que pa' mi la neta no hay mujer más bella Como me encantas Más cuando al agua iría te pegó El tiempo pasa Un día completo en ese sitio Serán efectos de nuestro amor Con la motita me pareció Te traigo ganas Esas boquitas de corazón Como tus nalgas Esa curva son provocación Verte me casa una tentación Con la suerte que tengo de ser yo El que conoce cada rincón de tu cama El que ya sabe los secretos de tu almohada El que nunca olvida decirte que me encantas El que muere por tus ojos de marihuana Dice la gente que pa' ti soy mala influencia Que soy malandro y que me muevo un ton de vieja Pero no saben que te bajo las estrellas Y que pa' mi la neta no hay mujer más bella Gracias por ver el video